El minuto que su son Que no, que no, que es verdad Y no lo metió de cabeza, lo metió con el pie Y es verdad Que el picho a tienza lo juega todo Bueno, el otro día estábamos tres para una partida de guiñote Las cuarenta Entró él y dijo Ya jugo yo Bueno, el segundo fue De penalti clarísimo por manos Que se le fue la mano Y tanto, y tanto, Matías El penalti lo marcó David Rodríguez Esto es lo que nos dijo David Para el minuto antes de tirar el penalti Bueno, fueron tres puntos balsámicos Después del desastre de bajada onda Pero Esto nos acaba aquí, que la liga Es más larga Y después de la alegría del sábado, llegó el domingo Donde las sorianas y sorianos Nos jugábamos el mayor partido De nuestra historia, nos levantamos y Fue un día muy emocionante donde se vio Que si estamos juntos Podemos conseguir cualquier cosa Se me cae las lagrimillas, macho Bueno, se nos cayeron las lagrimillas A todos y a todas Este es el reportaje Que hemos preparado Los que hacemos el minuto Sobre el viaje a Madrid Siempre en clave de humor Ya está bien la broma Que no, maestro Que le va a gustar Bueno, empezamos la jornada del domingo A las siete y cuarto de la mañana Y me encontré con mi amigo Luis El rabanizo Aquí desayunando Los grandes de Cañada Real Nos prepararon un café con leche Y una tostada con mantequilla de Soria Que quitaba el sentido No ves que está en tu constitución Ese gordo Sí, sí, gordo Pero estaba cojonudo Y empezamos el viaje Hasta la capital Un viaje muy ameno Sí, se me complicó un poco la cosa Eres más guarro que las botitas Oye, ¿qué quieres que haga? Si me mareo Menos mal que en el autobús Me tocó al lado de mi amigo Nacho de Nepas Sí, sí, de Nepas Para que lo sepas Hombre, dale los ochos Bueno, pues al lado de mi amigo Nacho El viaje se me hizo más corto Pues aquí estamos ya De viaje a Madrid Y nos estamos aburriendo ¿Puedo hacer un curso de rimas o qué? Venga, vale Empiezo yo Me fui a Fustiniana Aviana Y me tiré a tu hermana Me fui al Magano Y me tiré a tu mujer Eso no es rima Eso no es verdad Qué cabrito el Nacho Qué callado se lo tenía Los cuernos de España Bueno, incluso durante el viaje Rendimos pleitesía A alguien muy importante en Soria La gente aplaude La gente aplaude Porque somos los mayores accionistas De esa empresa ¡Viva Soria! Bueno, llegamos a Madrid Y empezamos la manifestación Y nos cayó una tromba de agua descomunal Pero eso no nos frenó Incluso me acordé De nuestro presentador Sergio Recio El Grande Sergio Recio Escucha El surso está en la ducha Vamos Sergio, para que veas Que me acuerdo de ti Hombre, dale las hachas Pues llegamos a Neptuno Y escuchamos el manifiesto Tienen el corazón aquí con nosotros Un aplauso fuerte Que les llegue A todos los territorios Se nos puso A todas y a todos La piel de gallina Y volvimos para Soria Bueno, pues ya hemos llegado Ha sido un día intenso Bonito Y esperemos que haya servido de algo Si no, se va a enterar esta gente Y de lo que estoy Orgulloso Pero mucho Es de ser soriano Viva Soria Y viva su gente Hasta luego Bueno, y así fue un día histórico Un día que siempre quedará En la memoria De todas y todos Qué hermoso Qué día tan favorable Gracias a todas y a todos De corazón Esperemos que esto haya servido de algo Y gracias a Soria Ya por organizar También un hecho histórico Para Soria Sois Soy el meón de España Bueno, amigas y amigos El domingo que viene En Numancia Viaja a Tarragona O sea Territorio romano Numantinas Numantinos Habrá que vencerles Romanos Los numantinos Vamos para allá Vamos a Tarraco Y además Os vamos a mandar Pa' casa Y lo voy a decir en latín Romanes Eum Domum ¿Qué has dicho? ¿Gente llamada Romanos Ir la casa? No he dicho Romanos Ir la casa ¿Cómo se dice Romanos en latín? Romandi Venga Vuelve amigos Hasta la semana que viene Os quiero Venga Gente de Soria Que pregonan tu alegría Gente de Soria Con su humor y el galavía Gente de Soria Te abrazamos con cariño Los numantes Más Más J Más